Hola amigos, como saben, desde hace un tiempo se está volviendo muy famoso hacer este video o más bien ya se volvió un tren muy popular entre todos en diferentes lugares hacen esto en donde Vitolías y su familia estuvieron haciendo el día de ayer una fiesta de colores donde a Vitolías le tocó de color negro, ahí andaba también su tío de Vitolías bueno, yo creo que fue en la casa de Vitolías, pues de esta manera se estuvieron divirtiendo muchísimo con la fiesta de colores, así que aquí les voy a estar dejando qué tal se la pasaron a los chavales muy a gusto ahí conviviendo en la fiesta ahí de arcoiris, de colores, así que veamos ese video fiesta de colores en familia Gracias Gracias Pues ahí está lo que nos estuvieron compartiendo a través de TikTok en donde obviamente como les digo, esto se está volviendo muy popular hacerlo y pues obviamente no se podían quedar atrás también la familia Cuen, la familia de Vitolías pues ahí estaban muy contentos, todos celebrando y también pues haciendo el famoso tren de TikTok pues de esta manera sí estuvieron haciendo ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué tal les salió? y pues como Vitolías ya nos había comentado que esa canción le gusta muchísimo pues te invito a comentar y nos vemos en el próximo video